El Estado tiene que ser responsable con sus declaraciones de que él dividió principalmente a toda la bancada, a nuestros hermanos diputados, a consecuencia de eso, por supuesto, se perjudica, pero no en el Senado. En el Senado nosotros no hemos tardado o retardado ninguna ley, ningún proyecto de ley, siempre en el plazo, inclusive en menos antes de los plazos establecidos, hemos sancionado las leyes. La primera sesión de la Asamblea Legislativa del periodo 2023-2024 será este miércoles 8, donde desde las 10 de la mañana se escuchará el informe del presidente Nato del Legislativo y del presidente del Estado, Luis Arce. Para la oposición se espera que Arce informe los resultados económicos, sociales, pero sobre todo políticos, que generó el movimiento al socialismo en la política del país. Mire, yo no sé cómo la va a hacer el presidente Arce para decirle al país, para dar un mensaje, porque a menos que no diga la verdad, porque lo que estamos viviendo los bolivianos es una crisis económica profunda, no puede seguir diciendo como lo viene sosteniendo indefinidamente, que es uno de los países con menor inflación y que estamos mejor, no hay dólares, no hay importaciones, no hay diésel.